Bueno, la mujer del futuro no ha llegado, ya veo que no llegó. ¿Por qué no llega la mujer del futuro? ¿Dónde estás, mujer? Bueno, aquí llegó, ya la vi, ya la vi, ya la vi. Llegó la mujer del futuro. Mujer, bueno, mujer, vamos a hablar de la percepción, vamos a hablar de cambia tu percepción y Dios crea milagros en tu vida. Ese es un taller que estamos haciendo online y es un reto que dura 45 días. Hoy es el día número 3. Llevamos 3 días de este reto. ¿Qué vamos a hacer en estos 3 días? 3 días, 3 tristes días. No, mentiría. Trist, trist, trist. Se me equivocó. Trist, 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 trigues. Entonces, en estos 3 días nosotros vamos a cambiar nuestra percepción y Dios hará los milagros. Es muy interesante. Sí, estoy en vivo. Acá estoy en vivo. Ya llegué, ya llegué, ya llegué. Muchachas, aquí estoy, aquí estoy. Es que me preguntan por acá que si estoy en vivo, si ya estoy en vivo. Bueno, quiero decirte que Dios es el que hace los milagros en tu vida. Dios hace los milagros, pero hay unas cosas que tú tienes que hacer. Entonces, vamos a escribir. ¿Usted está dispuesta a escribirle a Dios? ¿Está dispuesta a traer su libreta, sus colores, su lapicero y empezar a escribir? Si usted está dispuesta a escribir. Hola, ¿cómo estás, mi muñeca hermosa? Si usted está dispuesta a escribir, entonces bienvenida al grupo. Si usted no está dispuesta a escribir, entonces también bienvenida al grupo. Porque simplemente por el hecho de estar acá escuchando, pues entonces vamos a poder mejorar. Ahora, ¿qué te recomiendo? Escriba las diez... Perdón. Escribe los diez, las diez razones por las que no te consideras un milagro. Escribe las diez razones por las que quieres separarte. Escribe las diez razones por las que tienes problemas con tu hermana. ¿Por qué tienes problemas con tu hermana? ¿Por qué tienes problemas con tu hija? Escríbeme diez razones por las que tienes ese problema con tu hija. ¿Cómo ves a tu hija? ¿La ves como un ogro? Mira, aquí hay una Juanita que me dice, Marimeta, tengo un problema con mi hija. No tengo buena comunicación con mi hija, pero no, voy a dejarla así. Y pienso que no se trata de dejarla así. Se trata de tener una conversación primero con Dios y luego dejamos que Dios se ocupe de lo que se tiene que ocupar y nosotros entregarle todas sus angustias a Él. Pero para eso necesitamos tener una acción. Y esa acción es escribir en tu cuaderno. Entonces, hoy te invito, antes de leer, te voy a invitar a lo siguiente. Mire, cuando tú lees, cuando tú escribes y cuando tienes un objetivo claro, Dios hace el resto. Pero tenemos que escribir. ¿Qué recomiendo? Recomiendo que tengas un cuaderno donde escribas las diez razones por las cuales quieres alejarte de tu pareja. Escribe diez razones por las que tu hermana no la entiendes. Porque, ¿cómo ves a tu hermana? ¿Cuál es el problema que tienes con tu hermana? ¿Cómo ves a tu hermana? Escríbeme esas diez razones. Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar lo siguiente. Las diez razones por las que tengo problemas con mi hermana. Exactamente. Exactamente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos problemas con el hermano, con el papá, con la mamá, con el novio, con las amigas. Porque nosotros no tenemos problemas con los desconocidos. Usted no tiene problemas con los desconocidos, Luisa. Es que el desconocido es el vecino del frente y yo con mi vecino no tengo problema. Yo no tengo problemas con las personas que no me conocen. Yo tengo problemas con mis amigas. Yo tengo problemas con mi padre. Yo tengo problemas con mi madre. Yo tengo problemas con mi esposo. Yo tengo problemas con mi hijo. Yo tengo problemas con mi hermana. Yo tengo problemas con mi hermano. Yo tengo problemas con mi tía. con mi familia y con mis clientes, porque el resto no me conoce. Y como el resto no me conoce, quiere decir que nada es real hasta que no es observado. Entonces, ¿cuáles son las personas que hay reales en mi vida? Las que yo conozco. ¿Por qué? Porque yo las observo. Porque yo tengo una conciencia con esas personas. Con las otras personas no tengo conciencia, porque no las observo, porque no las conozco, porque no las veo. Entonces, esas personas que están a mi lado y que están aquí son reales porque yo en algún momento las observé. Y como nosotros somos tres cosas, nosotros somos información, nosotros somos energía y nosotros somos vibración. Entonces, la energía de la familia es una energía. O sea, nosotros somos un paquete de información que incluye todas esas diez cosas que acabé de decir. y estamos como el agua. Estamos como el agua. Como el agua. Es que quería un... no sé qué dice, me dice mi piedrita. Voy a ver qué dice la piedrita. Deme un segundo. Gracias. 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 somos como el agua hay muchas aguas se ven que cada vez que tiro el agua hay unas burbujas hay unas ondas hay una energía entonces la piedra como piedra existe pero ella es real hasta que no es real hasta que no es observada y todas las piedras se juntan pero es la energía la que se junta eso fue lo que vimos ayer y eso es como una pequeña conexión neuronal de lo que nosotros vimos ayer nada es real hasta que no es observado ahora hoy vamos a conectar neuronas vamos a leer estamos leyendo este libro que se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti es el libro lo puedes conseguir en Amazon lo puedes conseguir me puedes mandar un mensaje y decirme Marimelda por favor mándeme el libro autografiado y también está en México que estamos trabajando vamos a trabajar durante los próximos 45 días vamos a trabajar este concepto este concepto que se llama la percepción desencadena un colapso cuántico y vamos a trabajar hoy vamos a leer la página número 64 y la página número 65 solamente nos vamos a enfocar en estas dos páginas hasta que nuestro cerebro lo pueda comprender ok entonces vamos a hacerle gimnasia mental al cerebro Marimelda y como uno le hace gimnasia mental al cerebro usted sabía que el cerebro suyo es un músculo usted sabía eso Luisa bueno no sé quién está por aquí si me saludan hola cómo estás hola cómo estás me saludan que no sé quién está por acá yo creo que Luisa 10 razones por las que tengo problemas con mi hermana perfecta listo el cerebro hace gimnasia así como entrenamos este músculo así se entrena la mente el cerebro llegó Adrián Hurtado qué alegría así se entrena el cerebro entonces cómo se entrena el cerebro el cerebro se entrena de la siguiente manera usted quiere saber usted quiere entrenar su cerebro dígame sí no primero primera pregunta usted usted quiere entrenar su cerebro quiere hacer gimnasia mental si la respuesta es sí le digo cómo hacerlo si la respuesta es no chao chao me voy ya terminé necesito una respuesta entonces vamos a hacer gimnasia mental Maribel y cómo hacemos si quiero entrenar mi cerebro eso 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 bravo entonces vamos a entrenar el cerebro tenemos que tener dos condiciones si usted no cumple estas dos condiciones vamos a ver cuántas condiciones salen para entrenar el cerebro ok bueno entonces cuáles son las condiciones cuáles son las condiciones para que tú entrenes tu cerebro y primero vamos a bueno Ana María yo no sé qué se hizo Ana María Ana María Ana María Ana María te perdimos Ana María Luis Luz 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 López Ana María yo no sé qué se hizo Ana María muchachas de menos muchachas muchachas voy a a conectar esto que es que se me desconectó de menos un segundo se me desconectó el celular Luz ¿dónde está Ana María? no sé qué se hicieron qué más a ver a ver vamos a empezar ¿cómo yo entreno el cerebro? ok primero tengo que tener un cuaderno indispensable si usted no me escribe a mí no me diga nada porque si usted no es capaz de tener la voluntad de tomar un lapicero y un lápiz entonces no me abre indispensable que para usted hacer este reto usted tiene la obligación de escribir si usted no escribe entonces después no me diga Marimelda yo no he visto mejoras en mi vida Marimelda es que no eso no sirve para nada qué pena me da qué pena me da decirle pero no hay mejor terapia que escribir así que señorita me hace el favor y cuando termine de escribirme las 10 razones por las que usted se quiere separar de su esposo deme 10 razones por las que usted tiene problemas con su hermana deme 10 razones por las que usted tiene problemas con el con el cliente deme 10 razones por las que usted está desconfiando de su de su novio que le pidió matrimonio pero que usted desconfía de él deme 10 razones por las que usted desconfía de su novio deme 10 razones por las que usted no cree que usted es un milagro deme 10 razones deme 10 y escríbamelas así en un orden ok y luego cuando esto escribe ustedes vuelvo y repito cuando usted escribe usted está utilizando su sistema nervioso porque usted tiene que coordinar sus ideas para plasmarlas en el cuaderno entonces usted está activando todo el sistema motor de su cerebro usted está activando todos los hemisferios cerebrales y todas las áreas motoras porque usted está coordinando sus manos con su cerebro y las está convirtiendo en materia y al usted luego escribirlas entonces ¿cuál es la primera condición? escribir primera condición para entrenar el cerebro escribir ustedes han visto un animal escribir ustedes han visto un mono escribir ustedes están viendo a un nico escribir a los animales no se les exige escribir al humano se le exige escribir escribir es la condición del humano humano que no escribe es un animal marimilita lo dijo hay que vergüenza o sea que si hay una persona que es analfabeta es un animal mira te podría decir lo siguiente si tú en este siglo 21 eres analfabeta no sabes ni leer ni escribir estás en un modo totalmente animal porque la única diferencia del animal y del hombre es que el hombre es capaz de escribir y de conceptualizar de escribir y de leer yo no he visto un mono leyendo no he visto un animal leyendo entonces porque nosotros los humanos hemos superado todas las razas que han existido en este planeta tierra por la capacidad que tenemos de leer y de escribir de razonar de conceptualizar de pensar eso nos hace diferente a los animales que hay en la tierra entonces escribir es la condición del humano humano que no escribe es un animal así de sencillo de pronto suena ofensa bueno déjame decirte una cosa que si en este momento eres una persona analfabeta que no sabe ni leer y escribir pienso que es un descuido la mayor el analfabetismo el ay por aquí hay una frase espérate a ver si me acuerdo el analfabetismo del siglo ¿cuál es el analfabetismo del siglo XXI? hay una frase que se le atribuye al futurista y escritor estadounidense Albert Toffler pero que es Harvard Hergo citada y bueno los analfabetas del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir sino aquellos que no sepan aprender desaprender y reaprender excuse me miren esto que tan interesante la realidad real ya no existe ha sido reemplazada por la realidad virtual creada por contenido gráfico a veces ay bueno ya esa esa ya no me gusta esa noticia solamente me gusta esta esperen un momentico la imagen los analfabetas del siglo XXI no serán aquellos esa frase se las voy a escribir y se las voy a colocar me parece muy importante esa frase esta frase por favor la vamos a pasar los analfabetas del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir imagínate que yo estoy diciendo que la condición número uno para nosotros hacer ejercicio mental y entrenar al cerebro es leer y escribir sin embargo hay una frase de Aldine Toffler que dice los analfabetas del siglo XXI no serán aquellos que sepan leer y escribir sino aquellos que no sepan aprender desaprender y reaprender usted elige usted quiere ser una analfabeta la mujer del futuro que pena me da pero la mujer del futuro no es analfabeta la mujer del futuro es una mujer que sabe leer escribir aprender desaprender y reaprender no se le olvide escríbame esas cinco cosas por favor ¿qué aprendió usted hoy en el día número tres? yo aprendí ay 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 Maribelta no me regañe no me regañe ¿qué aprendió usted hoy en el día número tres? mira en el día número tres la conciencia la conciencia es cuando usted se da cuenta yo le hago una pregunta usted hoy se dio cuenta la conciencia del observador incide en el comportamiento ¿cuál es su conciencia? ¿para qué nosotros queremos escribir? ¿cuál es la condición de hacer de que el cerebro entrenar el cerebro? a ver vamos a vamos a entrenar el cerebro voy a poner una imagen que sea de entrenar entrenar el cerebro entonces una imagen de entrenar el cerebro vamos a ver voy a mirar a ver aquí un cerebro vamos a hacer aquí este cerebro ay mira este que tan bacana esta imagen que vi por aquí espérate quiero esta imagen muchachas quieren dibujar muchachas ¿cuáles son las condiciones que nosotros tenemos que tener para entrenar al cerebro? a ver voy a hacer un dibujo acá ok ¿qué dibujo va a hacer María Imelda? yo quiero entrenar el cerebro ay que bacano que bacano que bacano entrenar 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 el por aquí voy a ponerlo en una máquina en una máquina corredora ah está bacano eso eso está muy bacano hagan un dibujo que a ustedes les representen entrenar el cerebro dibujen escriban cojan un lapicero un lapicero muchachas es muy importante vamos a aprender ok vamos a entrenar eso eso vamos a mirar a ver vamos a entrenar ¿qué tal si hacemos un dibujo y luego de que hagan el dibujo lo pasan al grupo si no lo pasan o porque pueden ustedes pueden estar en el gimnasio o pueden estar manejando y pues obviamente no van a poder hacer el dibujo pero cuando lleguen a sus casas por favor si son tan amables y me hacen un dibujo que les represente entrenar el cerebro ¿qué aprendiste hoy? bueno yo he aprendido que los analfabetas del siglo 21 ¿quiénes serán los analfabetas del siglo 21? no solamente serán los que no sepan leer y escribir serán los que no sepan aprender y cómo aprende el cerebro leyendo y cómo aprende el cerebro conceptualizando y cómo aprende el cerebro escribiendo y cómo aprende el cerebro reaprendiendo y cómo aprende el cerebro aprende desaprende y que estamos haciendo, reaprendiendo estamos aprendiendo, aprender quieren aprender aprender, aprender, yo quiero aprender los analfabetas del siglo 21 los analfabetas del siglo 21 esa frase me encanta muchachas, me gustaría que la escriban en sus cuadernos no serán aquellos no serán aquellos que no sepan leer y escribir condición número uno para ser gimnasia mental leer segunda condición escribir tercera condición son aquellos que no sepan son aquellos que no sepan leer y escribir oiga pues si no wow si no aquellos que no sepan cuáles cuáles son las tres cosas que tenemos que aprender entonces que no sepan primero aprender amor mío vida mía te amo mucho qué qué es lo que el cerebro se aprende cuál es la otra desaprender qué tenemos que hacer desaprender qué tenemos que hacer te vas y cuál es la otra cosa cuál es la tercera cuál es la tercera 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 reaprender y qué estamos nosotras haciendo reaprendiendo creando nuevos programas neuronales creando nuevas redes neuronales y entonces qué qué vamos a lograr con eso ay no hija pero pues espere un momentito a ver no se me estrese qué vamos a aprender con nosotros hacer ejercicio mental qué hacemos todos los días a las 11 11 horas colombiana 12 12 horas new york qué hacemos hacemos ejercicio hacemos gimnasia mental ay qué bacanería muchachos qué rico cómo se sienten dibujando cuéntenme cómo se sienten en la caminadora ahí haciendo el ejercicio mental ahí tan 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 caminando caminando corriendo corriendo corre corre camina camina qué bacanería qué emoción muchachas cómo te sientes cuéntenme cuéntenme qué aprendieron hoy oiga me quedó más bacano este dibujo ¿quieren mirar? muchachas ¿quieren saber cómo hice el dibujo? cerebro cerebro entrenar el cerebro amor mire ¿cómo le parece? muy bonito entrenar el cerebro los analfabetas del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer escribir sino aquellos que no sepan aprender desaprender y reaprender o sea hombre que no escribe es un animal hombre que no que no dibuja es un animal Santi ¿cómo le pareció? me gusta muchachas qué emoción me gusta me gusta me gusta ahí son mis llaves madre no mi amor no ok primera condición leer segunda condición escribir ¿cuáles condiciones has escrito? Marta yo tampoco sé dibujar yo no sé dibujar lo que estoy haciendo es voy a Google miro una imagen y trato de dibujar la imagen que mi mente le gusta de lo que busco en Google lo que lo que usted quiera Marta no importa aquí no estamos digamos mirando cuál es el dibujo si es bonito un niño un niño no sabe dibujar el dibuja ok porque somos unas niñas que emocionalmente apenas estamos aprendiendo y pues no tenemos idea de cómo dibujar un niño no sabe dibujar un niño hace un dibujo usted le dice a un niño venga dibujemos y él hace dibujos mira lo que hace una niña que es amiga mía ella tiene creo que tiene cinco años Emma y Emma lo que hace es que ella dibuja y los dibujos que hace los me dice Marimela yo quiero dibujar una mariposa y yo le pongo una mariposa y ella dibuja la mariposa de acuerdo a la imagen ok ese es un concepto listo ¿cuáles son las condiciones para hacer gimnasia mental para hacer ejercicios mentales? los analfabetas del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir entonces primera condición tienes que saber leer segunda condición tienes que escribir tercera condición tienes que aprender cuarta condición tienes que desaprender y quinta condición tienes que reaprender esas son las cinco condiciones para que tú le hagas gimnasia mental a tu cerebro ¿te queda claro? entonces ¿qué aprendí yo hoy? aprendí voy a voy a colocar aprendí cinco condiciones ¿cuál fue la pregunta? es que se me olvidó a ver vamos a leer acá vamos a leer la primera pregunta fue cinco condiciones para entrenar el cerebro y la imagen que 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 me aprendí fue esta de una caminadora con un cerebro corriendo ok perfecto con un cerebro corriendo con una manito acá y la otra manito ah me faltó una manito acá me faltó esta manito listo ok perfecto entonces aquí está el cerebro ¿cuáles son las cinco condiciones para entrenar el cerebro? entonces las cinco condiciones son primero escribir segundo leer tercero aprender cuarto desaprender y quinto reaprender la conciencia del observador insiste en el comportamiento la conciencia es darse cuenta de que nosotros tenemos que empezar a hacer ejercicios mentales la conciencia es darse cuenta que usted ya no es una simia ni es una mona que está allá en la selva detrás del mono que está yo soy el no 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 espérate un momentico que ya dejaste de ser simia hace siglos el simio es el que vive en estado de sobrevivencia y en estado animal que pena me da pero señorita usted está en el siglo XXI y usted es una mujer y usted es una mujer educada y usted tiene que tener cinco condiciones primero tiene que saber leer segundo tiene que saber escribir tercero tiene que saber aprender quinto tiene que saber desaprender y quinto tiene que saber reaprender esto es una condición de la mujer del futuro si esta mujer del futuro no está adaptada para esto es una simia y si y si el hombre no hace eso es otro simio y si es un simio mi amor es un simio usted vive con un simio o sea que usted le está diciendo simio a mi esposo pues yo no sé mi amor yo no sé o sea no sé o sea que usted le está diciendo simia a mi hermana yo no sé mi amor yo no sé o sea que usted le está diciendo simia a la pareja con la que no voy a no yo no sé no sé no sé yo no sé yo lo único que aprendí esto es hoy y qué pena me da pero yo soy la que me voy a educar porque esto escribir mi amor yo no le puedo obligar a usted a que usted escriba Marta yo a usted no la puedo obligar a que usted haga un dibujo porque usted no sabe dibujar no la puedo obligar Marta yo a usted no la puedo obligar a que usted me diga que aprendió y que me diga no aprendí nada yo no puedo hacer nada por eso yo no puedo hacer nada para cogerle la mano a usted para que usted dibuje si usted dibujó o no dibujó ese sí no fue mi problema qué pena me da esto es individual y esto cada uno lo hace usted no puede coger a su marido y decirle venga vea este video y aprenda y escriba qué pena me da ajá si usted no fue capaz de escribir y de hacerlo usted ahora va a pedir que el marido venga y lo haga vea mire mi amor vamos a ser claras vamos a ser claras si usted no es capaz de escribir y usted no es capaz de hacer un resumen para usted ahora va a pretender que su marido se pare y venga y lo haga eso sí son mentiras no le no queramos pedirle peras al olmo no le echemos perlas a los cerdos porque ellos nos la pisotean y nos destruyen ¿sabe por qué? porque nosotros no podemos pedir lo que nosotros no somos capaces de hacer he dicho caso cerrado me gustó esta vaina hoy me gustó me gustó esta vaina bueno voy a leer lo que me escribieron me dio calor la mujer del futuro es una mujer educada ay excuse me una mujer que sabe leer escribir conceptualizar aprender reaprender que emoción que emoción bueno mujeres voy a leer esto y ya con esto cierro y leo lo que me escribieron cuénteme que escribió hoy mándeme la foto por favor de 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 lo que usted hizo no importa si sabe o no sabe dibujar ahora o no eso no importa aquí no estamos haciendo un concurso de 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 dibujo solamente estamos queriendo aprender a ser humanas solamente queremos aprender a tener conciencia porque la conciencia del observador incide en el comportamiento no se le olvide esa es la frase de hoy ese es el tema de hoy la conciencia del observador incide en su comportamiento si usted es una mujer educada o usted es una mujer analfabeta en el siglo 21 usted decide no hay otra opción y si su marido lo hace o no lo hace a su marido déjelo quieto déjelo tranquilo no se me preocupe por su marido trabaje usted en usted no se le no se me preocupe por su hija que su hija en el momento en que ella vea que usted ya no está en ese nivel de energía es como esta piedra ahí estamos todos densos abajo sin podernos mover porque mientras más depresión usted tenga usted más abajo está porque la piedra la piedra la piedra es piedra es muy fuerte es muy densa y tiende a estar abajo en el piso pero cuando usted transforma la energía cuando usted transforma su vibración cuando usted transforma su información vamos a ver qué pasa déjenme un segundo esto está denso como una piedra un ejemplo y esta piedra es densa como es nuestro cuerpo denso cuando tenemos estrés cuando tenemos rabia cuando tenemos depresión somos como una piedra y para donde nos vamos para el fondo pero si la piedra la volvemos en partículas subatómicas y la ponemos lo más diminuta lo más diminuto que puede existir qué pasa con las partículas subatómicas con esas partículas que no se pueden ver si ven que la medida en que la piedra no tiene tanto peso va subiendo al nivel del agua sigue siendo piedra pero en otra vibración más rica entonces si su marido está allá abajo él va allá abajo mi amor suba usted no se preocupe si su hermana está allá abajo no importa mi amor suba usted si su si su si su novio está allá abajo no importa mi amor suba usted suba hágale suba derrítase derrítase ¿sabe qué? desaprenda ¿sabe qué? reaprenda reprogramese reinvéntese reanímese la percepción desencadena un colapso cuántico cambiar tu percepción es un colapso cuántico algunos científicos en el área de la física cuántica como Eugenio Winger John Archibald Wheeler Adrián Ken entre otros consideran que la conciencia del observador humano incide en el comportamiento a nivel subatómico de las partículas y tienen influencia sobre la realidad observada la piedra es densa y tiene la densidad tiende a hacerla caer la depresión es densa y la densidad tiende a hacerte caer la depresión el dolor el miedo es denso y tiene la sensación de caída pero si la derretimos a nivel subatómico de partículas que no vemos mira donde en la se va subiendo la energía y toda la energía queda ahí esto es una familia completa esto es una familia completa que pertenecemos todo a una misma vibración a una misma nivel de energía y hay unos paquetes de información usted tiene la obligación de desaprender esos patrones de volver nada de morirse como decía Jesús de morirse muero muero a lo viejo muere este cuerpo de esta vieja mujer una mujer vieja desgastada con problemas de dolor con programas esta mujer muere tiene que morir esta mujer y nacer una nueva en el espíritu de Dios es un problema es un programa pero yo tengo que activar mi cerebro porque cerebro es igual a Dios mente y Dios mente Dios espíritu y energía son iguales porque Dios se encuentra en la mente allá se encuentra Dios pero yo tengo que activar mi mente y como la activo aprendiendo desaprendiendo y reaprendiendo aprendiendo desaprendiendo y reaprendiendo reprogramándome y entonces que tengo que hacer la conciencia del observador humano o sea que yo soy una observadora sí yo soy una observadora dentro de mi árbol y dentro de mi familia hay piedras sí hay piedras y hay unas muy densas sí hay unas muy densas pero usted puede derretirse usted puede desaprender usted puede morirse usted puede crucificarse en la carne y nacer de nuevo en el espíritu para que cuando usted ya esté arriba en la superficie usted pueda cambiar la energía de todo un clan yo sé que este tema es un tema un poquito complejo lo entiendo porque a mí también me ha costado mucho esto pero bueno ahí lo vamos haciendo entonces entre otros consideran que la conciencia del observador humano incide en el comportamiento a nivel subatómico de las partículas y tiene influencia sobre la realidad observada es así como se denomina colapso cuántico es lo mismo que la conciencia del observador humano nada es real hasta que la conciencia entra en acción colapsando una de las múltiples posibilidades del juego de la vida usted tenía unas opciones usted tenía un juego era como cuando uno tira las cartas que hay muchas posibilidades en el juego de la vida hay muchas jugadas pero usted escogió vivir aquí y estas son las piedras con las que usted se juntó porque se enfocó tanto en esas piedras que ahí llegaron llegó su hermana llegó su hermano llegó su papá llegó su mamá llegó su nieta y llegó un clan familiar y se unieron todos ahí ahí se metieron ¿por qué? porque la energía es eterna porque la energía porque nosotros somos átomos y somos eternos y resulta que nada es real hasta que no es observado que tanto fuerza le dio usted a su hermana que por fin la vio que tanta fuerza le dio usted a su nieta que por fin la vio que tanta fuerza le dio usted a su esposo que por fin lo vio que tanta fuerza le dio usted a todo eso que usted aparentemente odia que usted la creó mira es la conciencia la que produce la realidad a nivel cuántico la conciencia del ser humano activa el campo cuántico esto es un campo cuántico cuando la conciencia lo percibe se transforma en algo material se transforma si la conciencia no lo registra no existe la conciencia es eterna por lo tanto fija tus ojos en lo que no se ve lo que se ve es temporal pero lo que no se ve es eterno vive en la eternidad la conciencia es la capacidad de conocer y percibir la realidad la conciencia es la capacidad de conocer y percibir la realidad es pensar de manera sincrónica para transformar la realidad la conciencia es usted quiere saber qué es la conciencia sí se lo voy a leer la conciencia es comprensión percepción entendimiento por tanto si no tiene significado para la conciencia no logra materializarse porque no le presta atención muchachas de dicho caso cerrado mañana nos seguimos viendo voy a leer lo que ustedes me escribieron esto está muy interesante muchachas yo quiero más ay qué emoción listo primera condición quedó así mira quedó así cinco condiciones para entrenar el cerebro primero escribir segundo leer tercero aprender cuarto desaprender y quinto reaprender la mujer del futuro tiene que hacer estas cinco cosas si la mujer del futuro no lo hace sigue siendo una pequeña simia en el siglo 21 ofendida sí gracias me estoy diciendo simia usted vive con un simio sí ok entonces que es que vamos después me encanta ok escribir es una condición del humano dice condición escribir las 10 razones perfecto gracias escribir es la condición del humano humano que no escribe es un animal exactamente así de simple me gusta cuál es la tercera condición ya yo no sé dibujar listo marta no tienes que dibujar bien simplemente dibuja me gusta el chisme con qué personas tienes más conflicto hoy exactamente hágame una lista de las de las personas con las que usted tiene más conflictos hoy escríbame 10 personas con las que usted tiene conflicto hoy vamos a ver voy a escribir 10 personas 10 personas con las que tenga conflicto hoy 1 o y o y o no o Perfecto. 10 personas con las que usted tenga conflicto hoy. ¿Usted tiene conflicto con quién? ¿Con su esposo? Ay, me faltó. Bueno, es que son tantos, pero bueno, no importa. Son 10. Los más importantes, entonces, yo no tengo nietos todavía, pero hay quien tiene nietos. ¿Sí? Hay quien tiene nietos. Entonces, bueno, pongámoslo así. Perfecto. Bueno, muestre a ver qué hizo. Miren lo que hice, qué hermosura, muchachas. ¿Les gusta? Hermoso, ¿sí o no? Neuronas espejo. Espejo, que aprenden por imitación. ¿Ok? Perfecto. Eso, muy lindo, gracias. Dice, saber, aprender, saber desaprender y reaprender. Exactamente, gracias. Luisa, son cinco. Muy importante, leer, escribir, aprender, desaprender, reaprender. Otra vez, vuélvalo a decir hasta que se lo aprenda. ¿Cuáles son las condiciones para que nosotros hagamos gimnasia mental? Primero, leer, escribir, primero, leer, escribir. Por repetición se aprende. Por repetición se aprende. ¿Cómo aprende usted cuando era chiquito? Por repetición. ¿Cuáles son las condiciones para nosotros hacer gimnasia mental? Son cinco. ¿Cuáles son esas cinco? El cerebro aprende cuando usted le da números. Cinco. Cinco condiciones para que su cerebro aprenda. ¡Ah! ¿Cuáles son? Leer, escribir, aprender, desaprender, reaprender. Marimelda, aquí podemos hacer como, digamos, como que otra manera tenemos de nosotros hacer, de hacer eso. Póngale un dibujito al lado. Escribir. Entonces, usted hágale una manito con un lapicerito. Un lapicerito con la manito. Un libro. Leer. Un libro. Aprender. Desaprender. Vaya, busque dibujitos para cada palabra y ya sabe que son cinco. Cinco condiciones para usted entrenar su cerebro. Primero, leer, escribir. O a escribir o leer. Usted como usted lo quiera. Leer, escribir. Leer, escribir. Aprender. Desaprender. Reprogramarse. Reaprender. ¿Listo? Perfecto. Bueno, queda claro. Perfecto. Entregado y copiado. Y ahí sigue la energía revuelta. Ok. Me quedó lindo mi dibujo. Listo. Perfecto. ¡Marta! Haga el dibujo y nos pasa la foto. ¿Con qué personas tienes mayor conflicto en este momento? Haga una lista de diez personas, por favor. Marta, ¿cuál es el miedo a confrontar tus problemas? Renuévate. Exactamente. Cuando decimos reaprender, es renovar. Renuévate. Renovar la mente del espíritu. Renovarse. Transformarse. Reprogramarse. Reestructurarse. Rehacerse. 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 Repetir y repetir y repetir hasta que haga una nueva mujer. Y pues, Julia, yo la voy a hacer. Yo sé que la voy a hacer. Una mujer vieja, pero hermosa. Una mujer con arrugas, pero amando sus arrugas. Una mujer con 60 años, pero amando mis 60 años. Una mujer donde ama sus arrugas. Donde dice, esta vieja es divina, preciosa, hermosa. Tengo 60 años, pero me siento orgullosamente colombiana. Renovados en el espíritu de la mente. Eso es. Renovados en el espíritu de la mente. Eso es lo que estamos haciendo. Renovados en el espíritu de la mente. Renovados en el espíritu de la mente. Ay, qué hermosura. ¿Cómo les parece esto? Miren, miren qué belleza. Renovados en el espíritu de la mente. Implica entrenar el cerebro. Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer, escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Esta clase me encantó. Gracias. Thank you very much. Dios es hermoso, divino, precioso. Yo te amo porque tú eres una luz. Muchachas. ¡Qué cosa más hermosa! ¡Dios! ¡Dios! ¡Ay, ay, ay, Dios! Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Entrenar al cerebro es lo mismo que renovarse en el espíritu de la mente. Amén, amén, amén y amén. Amén, 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 amén. Perfecto. Sigamos. El ejemplo de la piedra me encantó. Este ejemplo es, es, a ver, es muy claro. Gracias. A veces, muchachas, yo no soy física, yo no tengo conocimientos, o sea, no soy física cuántica, pero sí me gusta mucho estudiar, leer, aprender, desaprender, reaprender y trato de tener ejemplos que a mi mente entienda y aprenda, porque partícula subatómica es un concepto muy complicado, pero cuando yo llego y cojo esta partícula y la desmenuzo, sigue siendo la misma piedra, pero desmenuzada a una partícula subatómica, que es la cantidad mínima de energía que se considera un átomo y que el átomo es indivisible. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Ay, tan rico! Renuévate, exactamente. Perfecto. El ejemplo de la piedra me encantó. ¡Ay, gracias! A mí también. No sabía que la iba a hacer todos los días. Dios nos da la oportunidad de tener más entendimiento. Bueno, elijo morir a mis patrones del pasado, a mis programas inconscientes. ¡Chocame en su cinco! Elijo desaprender. Exactamente. Elijo morir. Quiero morir en Cristo. Eso quiere decir quiero morir en Cristo. Cuando uno muere en Cristo, muere a los patrones viejos. Dejarás a padre y madre para que lo sigas a él. Pero eso es un sentido metafórico. A veces nosotros no entendemos cómo es que nos enseña Jesús. ¿Dejarás a padre y madre? ¡Claro que vamos a tener que dejar a padre y madre! ¿Por qué? Porque es que vamos a dejar sus programaciones. Dejarás a padre y a la madre, a padre y a madre y me seguirás a mí. Porque morirás en la carne y vivirás en el Espíritu, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Eso es lo que quiere decir. Dejarás a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a todos y me seguirás a mí. Porque esta información ya no nos sirve para lo que nosotros queremos hacer. Porque nos vamos a renovar en el Espíritu de Dios. Hoy elijo ser la hija de Dios. Porque también podemos nacer en el Espíritu. ¿Y cómo vamos a nacer en el Espíritu si yo tengo 45 años? ¿Cómo vamos a nacer en el Espíritu si yo tengo 49 años? ¿Y cómo voy a nacer en el Espíritu? Sí, tranquila, mi amor. Usted nazca en el Espíritu. Usted nazca en el Espíritu. Nazca de nuevo. Listo. Vamos a seguir. Esto está muy bueno. Esto está muy bueno. Me gusta, me gusta. Elijo. Ay, hoy elijo morir a mis patrones del pasado, a mis programas inconscientes. Luisa dice, elijo... Tomar mi mente, desaprender los viejos programas, reprogramarme con los nuevos programas. Eso. ¿Qué pasó, Marta? Divino, me encanta. A mí también, muy productiva la clase de hoy. Muchas gracias. Perfecto. Los analfabetas del futuro serán aquellos que no desaprendan para reaprender, para renovar la mente y el Espíritu. Exactamente. Bueno, mi muñeca linda, las quiero mucho. Marta, espero que... Marta, ¿qué pasó? No sé, Marta. Yo estoy aquí. ¿Puedes ver la grabación, Marta? ¿Puedes ver la grabación, Marta? Marta. Marta. Hágame el dibujo, Marta. Por favor, por favor, por favor. ¿Dónde está Isabel? ¿Dónde están ustedes, mujeres? Por aquí. Me faltaron muchas, muchas mujeres, pero no importa. Yo sé que ustedes van a estar luego. Elsie, hola, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Confiar en Dios como las águilas y le te dará fuerza para levantar sus manos. Exactamente. Marta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Oh, perfecto. Listo, mis muñecas lindas. Las quiero mucho. Mañana nos vemos con la ayuda de Dios. Acuérdese, las 10 razones por las que usted tiene problemas con su hija, me las pasa, por favor, Juanita. Y me las pasa a mi WhatsApp. Me pasa una foto que vamos a trabajar sobre eso. Listo. Bueno, chao. Bueno, mañana nos vemos con la ayuda de Dios. Por aquí me están diciendo, mañana que vamos a trabajar. Tranquila. Vamos a trabajar. Vamos a continuar porque acuérdense que el cerebro aprende por repetición. Entonces, nosotros estamos trabajando la página 64, pero mañana ya vamos a mirar, a entender a nivel subatómico las partículas. O sea, ese concepto que para mí es confuso, pero que gracias a este ejercicio lo pude entender hoy un poquito. Y mañana vamos a ver cómo vamos a poder entender cómo funcionan las partículas subatómicas, cómo funciona a nivel subatómico la conciencia. No entiendo, no tengo idea, pero mañana nos vemos porque vamos a entender a nivel subatómico las partículas. ¡Ay, qué emoción! Y la influencia que tienen sobre la realidad observada. Eso me suena a cosas que no entiendo, pero mañana vemos. Listo. Mañana no se me asuste, mi amor, que vamos a cambiar la percepción y Dios nos hará milagros en nuestra vida. Mañana nos vemos en el próximo programa. ¡Chao! Es que soy necia.